No, no puedo comprender Por qué el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo Ojalá amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Si yo quiero aún creer Quiero recuperar las ilusiones Ya mis heridas cerrarán Y será la cicatriz Y será la cicatriz Largo para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Loca 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 Yo lo tuve entre mis manos Y dormía entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón Adelante corazón Adelante corazón Música Gracias.